Ningún padre debería perder a su hijo. Es algo que va contra el orden natural de las cosas. Sin nuestros hijos no tenemos futuro. Me he pasado la vida luchando contra la estupidez y la cobardía por un mundo mejor en el que la gente pueda prosperar y vivir sin temor. Conozco el precio, lo veo cada día y lo asumo. Pero esto no puedo aceptarlo. La tragedia de Will no puede ser en vano. Me aseguraré de ello. Esto no es el final, esto es el principio. La tragedia de Will Les dije que eran simplemente hombres dispuestos a hacer lo que fuera necesario para conseguir su objetivo. Sin emociones, sin sesgos. Cuando uno entiende este hecho tan básico, tiene todo lo necesario. Las centrales nucleares sobre la superficie llevan siendo un riesgo táctico desde su invención. En 2048 Atlas envió un extenso informe al Departamento de Defensa sobre los peligros para la seguridad. Supongo que lo que leyeron no les gustó porque enterraron el informe. Creo que nos dieron el contrato de seguridad solo para callarnos. Pero no acepté el trabajo por eso. Acepté el contrato porque Atlas ofrecía al contribuyente la máxima rentabilidad. Gastamos millones en refuerzos de hormigón. Construimos defensas antiaéreos. Pero nuestro mayor logro? Eliminar los errores humanos. Puedes tener las defensas más sólidas, pero la especie humana seguirá siendo el eslabón más débil de la cadena. Cuando llegue el ataque, y no dudo de que lo hará tarde o temprano, será porque alguien se ha dejado la puerta abierta. No se puede proteger lo que no se puede controlar. Los líderes mandan. El éxito o el fracaso dependen de nuestras decisiones. Capturar al Dr. Danua y llevarlo ante la justicia sería un paso decisivo en la caza de Hades, pero ¿de qué sirve juzgar a este hombre por sus delitos si podemos usarlo para evitar futuros crímenes contra la humanidad? Cientos, quizá miles, han muerto a causa de sus experimentos, pero ¿y si los resultados pudieran un día beneficiar a la humanidad y salvar vidas? ¿Está mal utilizar ese conocimiento a pesar de cómo se haya obtenido? Debemos respetar a los muertos. ¿Qué mejor manera de honrarlos que dar significado a su fallecimiento? Los datos científicos existen fuera de cualquier sistema moral. Pueden utilizarse para el bien o para el mal. La decisión es nuestra. Pero elegir no hacer nada con ellos no es una elección. Es aceptar que personas inocentes murieron en vano. En el mejor de los casos, una misión de esta escala es una empresa muy seria. Operar en mitad de un destino turístico concurrido es, sin duda, sumamente peligroso. Pero el riesgo es la clave de nuestro éxito. Hades ha jugado con nuestra humanidad. Ningún gobierno sobreviviría a la indignación ciudadana si cientos de turistas inocentes mueren en una misión fallida. Hades lo sabe. Pero nosotros no somos el gobierno, y nuestro poder no emana de un mandato popular. El gobierno podría habernos detenido, las Naciones Unidas también, pero no lo hicieron. ¿Por qué? ¿Por qué piensan que he caído en mi propia trampa? Han visto lo que Atlas puede hacer y saben lo poderosos que somos. Tienen miedo. Me tienen más miedo a mí que a Hades. Tras la retirada del KVA, ¿quién queda para disputarle su posición? Miran hacia nosotros y, en lugar de ver nuestro éxito, ven una amenaza. Alguien demasiado poderoso para controlarlo o detenerlo. Así que han apostado por nuestro fracaso. Hacen bien en tenernos miedo. Para nosotros, el fracaso no es una opción. Mientras podamos proporcionar la cabeza de Hades en un palo, nadie querrá detenernos. Querrán seguirnos. Si quieres vender tu visión a la gente, muéstrasela. Dicen que esta parte del mundo es la cuna de la civilización. Durante 10.000 años fue el centro del comercio y de la cultura. Hogar de reyes, califatos, déspotas y dictadores. Las primeras imágenes que vi de una guerra salieron de aquí. Dos guerras en dos décadas sin un resultado evidente. Vi las guerras convertirse en lodazales por no tratarlas con eficiencia. Si ha habido un lugar representativo del fracaso absoluto de los gobiernos es Bagdad. Mientras nuestros líderes la abandonaron a su suerte, yo aproveché para tomar las riendas de nuestro destino. 50 años de podredumbre y la reconstruimos en cinco. Ahora, Nueva Bagdad es más que una ciudad próspera. Es un símbolo de lo que se avecina. Todos piensan que sus ideas son las buenas. Por eso a los que llaman terroristas se dicen luchadores por la libertad. Los fundamentalistas piensan que tienen la razón igual que los capitalistas y los comunistas. Y nadie convencerá de nada al resto. Estos hombres tan honorables que aleccionan al mundo desde la tribuna de los congresos y los parlamentos. Todos ellos, caducos, se niegan a admitir públicamente que las ideas no inclinan la balanza. El poder la inclina. Yo tengo el poder. Así que tengo la razón. En días como estos, es difícil recordar cómo es el progreso. Miles de millones de dólares. Años de investigación. El cuerpo humano no es una máquina que pueda reconstruirse sin más. Los tejidos tardan en recuperarse. Las células tardan en crecer. Somos criaturas mortales y el tiempo no juega a nuestro favor. Hemos conseguido acelerar el proceso de crecimiento, pero, tras un tiempo, las células no consiguen sobrevivir. De todas formas, Danua sigue siendo un activo valioso. Sin Danua, Mantícora habría muerto en la fase de desarrollo. Deslealtad. No hay mayor crimen. No hay un castigo suficientemente duro. Han debido de reclutar a Mitchell. Vi algo en él. Algo que raramente se ve en un hombre. Un líder. Puede que algo de mí. Un hombre que puede obedecer ciegamente y seguir pensando por sí mismo. ¿Will tuvo que desviarse por su cuenta? ¿Desleal? Eso pensaba. Pero a lo mejor me equivoqué. Me gusta pensar que Will habría vuelto al redil con el tiempo. Para que nazca una mariposa, debe morir una oruga. En un momento dado, unas células imaginales se activan en el ADN de la oruga. Estas células permanecen dormidas, pero, una vez activadas, se comportan como un cáncer y atacan agresivamente a las células sanas. Las células cancerosas crecen y la oruga termina por morir, pero el cáncer se convierte en la base de una nueva forma de vida. La mariposa y el ciclo continúa. Tan cruel y tan bello. Nuestros mayores avances pueden llevarnos a la destrucción. Mantícora es como una bifurcación. Un camino lleva a la muerte. Un arma más potente que cualquiera hasta la fecha. El otro lleva a la vida. La regeneración de las células humanas. La conquista de la propia muerte. La inmortalidad. Cualquier cosa puede ser un arma. Solo hace falta imaginación. Algunas de las campañas militares más exitosas lo fueron simplemente porque nadie las creyó posibles. Si planeas acabar con la mayor fuerza naval del planeta, olvídate de hacerlo en un enfrentamiento directo. Golpéate desde las profundidades del océano, o incluso antes de que consiga zarpar. Al derribar el puente sobre la flota, conseguiré dos cosas. La primera es estratégica. Inutilizar a la tercera flota de Estados Unidos. La segunda es simbólica. Durante más de un siglo, el Golden Gate ha simbolizado la innovación y el poderío tecnológico del país. Destruye un gran símbolo de fuerza y lo convertirás en un enorme símbolo de debilidad. Haz que un adversario se sienta débil y se convertirá en débil. ¿Un cobarde acto de terrorismo? ¿A quién coño quieren engañar? Me enfrenté a la mayor flota naval que ha surcado nunca los mares con un pequeño grupo de efectivos especiales, muy bien entrenados y motivados. ¡Y vencí! Pueden presentarlo como les dé la gana, pero las imágenes hablan por sí mismas. ¿Cobarde? No, yo defiendo mis actos. ¿Terrorismo? Ciertamente. Si tus actos no inspiran miedo y terror en el corazón de tu adversario, entonces la guerra no es lo tuyo. El ataque salió tal y como predije. Al forzarlos a reaccionar, lo hicieron a lo loco, porque no tienen otra forma de hacerlo. Una afrenta a su poder es una afrenta a su mismísima existencia, pero su exhibición de fuerza y determinación no hará más que dejar en evidencia su impotencia absoluta. ¿Poder? Su poder no es real. Tienen propaganda, tienen recursos, tienen comités y presupuestos, votos y vetos, proposiciones y enmiendas futuras. Todo inútil. Mañana, si llegamos a despertarnos, viviremos un nuevo amanecer. Y entonces empezará el trabajo de verdad. Llevo años preparando este momento. Miles de millones de dólares, años de investigación, fracasos, avances científicos. Muchos dudaron de que este momento llegaría, pero aquí está. El genio ha salido de la botella. Mantícora ha superado las expectativas y ha funcionado estupendamente. Incluso ahora, tras haberlo visto con mis propios ojos, parece un milagro. Caminé sin sufrir ningún daño, mientras cientos de combatientes enemigos morían a mi alrededor, golpeados en el campo de batalla en el que luchaban. Cada persona tiene su ADN, un código propio y único, igual que el destino de cada uno es suyo y solo suyo. Quien controle mantícora, controlará el destino de la humanidad. Nada ni nadie se interpondrá en nuestro camino. El enemigo llama a la puerta, pero nunca le permitiremos ganar. Lo que he empezado continuará, esté yo aquí para verlo o no. Solo soy un agente de cambio que nos guía hacia nuestro destino compartido. Nuestros hijos vivirán para ver el final del terror, del hambre, de la opresión y de la brutalidad. Un mundo en el que todas las necesidades quedarán cubiertas. Un mundo libre de la tiranía del gobierno, de diferencias artificiales y de falsas creencias. Un mundo unido bajo una sola bandera. ¿Democracia? Democracia. Esta gente no necesita democracia, joder, ni siquiera la quieren. América ha correteado por el globo intentando instaurar la democracia en un país tras otro a través de un siglo. Y no ha funcionado ni una vez. ¿Y por qué ha sido así? ¿Por qué estos países no cuentan con los cimientos básicos necesarios para soportar una democracia? Pequeñas cosas como tolerar a los que no están de acuerdo con nosotros, o también tolerar a los que adoran a un Dios distinto al nuestro, o que un periodista puede estar en desacuerdo con el puto presidente. ¿Y creen que pueden entrar en este país basándose en algún principio religioso fundamentalista, tirar un par de bombas, derrocar a un dictador e instaurar una democracia? Por favor. La gente no quiere libertad, quiere reglas, límites, protecciones de los invasores y de sí mismos. La gente necesita un líder que brinde tanto barreras como también apoyo para mantener el caos a raya. Denles eso y los seguirán. Y aquí es donde entro yo. Gracias. 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 Gracias.